Antes de cerrar la intervención, le agradezco mucho sus palabras por el contenido, por la forma, sobre todo por la contundencia con que ha asumido el compromiso de nuestro acuerdo y le puedo decir que es el mejor regalo de cumpleaños que me podían hacer hoy. En fin, las condiciones que nosotros hemos puesto desde el PRC son yo creo que totalmente razonables y de justicia. De hecho, casi podría asegurar que cuentan con el respaldo de los cinco diputados elegidos por la circunscripción de Cantabria. Estoy seguro que hasta los dos diputados del PP y de Ciudadanos le votarían por ello si no se lo prohibieran sus jefes nacionales. Pero, sin embargo, ellos tienen por encima otros intereses diferentes de las principales preocupaciones de los cántabros que para nosotros son prioritarias. Pero también hay tres asuntos que quiero recordar en relación con un posible gobierno. Un posible gobierno de coalición sobre Cantabria, sobre su programa y sobre España. Lo primero, en relación con Cantabria. Cualquier socio que pudieran tener en el gobierno tienen que asumir el acuerdo firmado entre el PRC y su partido. Tiene que tenerlo usted en cuenta a la hora de la negociación. En segundo lugar, somos un partido progresista. Defiende principalmente a los más débiles y estaremos siempre a favor de las políticas dirigidas a mejorar el bienestar de los más desfavorecidos y a velar por las próximas generaciones. Pero, al mismo tiempo, somos realistas y sabemos que sin desarrollo económico, sin creación de riqueza, esto no se puede conseguir. Y, por lo tanto, la base para cualquier política se debe basar en la creación de empleo y en la redistribución de la riqueza. Y la tercera cuestión es el respeto a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho. En particular, la cuestión de Cataluña y la unidad de España. Todo es posible dentro del ordenamiento jurídico vigente. Se puede cambiar. Nada es eterno en este mundo. Pero hay una cosa que tenemos clara. Hoy, cualquier decisión sobre Cataluña debe tomarse entre todos los españoles. Pues esto afecta a los derechos que todos tenemos en esa parte de España. Por eso, con estas premisas, no van a estar ustedes solos. Somos pocos, soy uno solo. Pero el voto del Partido Regionalista lo tiene usted para la investidura y para las distintas iniciativas que se vayan desarrollando a lo largo de la legislatura, en su caso, cuando comience, y tendrá nuestro apoyo. Cantabria siempre ha sido leal, una región leal con el resto de España y lo seguirá siendo. Por lo tanto, le reitero nuestro apoyo y le recuerdo las tres condiciones que le he citado. Gracias, señor Mazón.